Ramiro Funemori es el primer refuerzo de River en este mercado de bases. River que viene de ganar la Liga Argentina, todavía no la gana oficialmente, pero poco falta para que suceda eso, y encamina y pone todas las fichas para los octavos de final de Copa Libertadores. Para eso trae a un central más, a un central que en este caso conoce la casa. Ha salido campeón y ha sido figura de aquel equipo de Gallardo en 2014 y en 2015. Pero la gran pregunta es, ¿qué Ramiro Funemori llega a River? ¿Aquel de 2015? Evidentemente no, porque ya han pasado los años, y los años, como sabemos, pasan para todos. Entonces, ¿qué Ramiro Funemori llega? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Se puede amoldar al River de Demichelis? Bueno, todo eso lo vamos a ver en este video. En este análisis táctico, que saben que lleva muchísimo tiempo. Por eso, les pido un simple me gusta, como para que YouTube nos posicione ahí arriba, y vamos a hacer muchos de estos videos en este mercado de pase, de cada refuerzo que traiga River y de cada refuerzo que traiga Boca, como lo hemos hecho en el anterior mercado de pase. Bien, ahora sí que sí, arrancamos. Ramiro Funemori, 32 años, defensor central por la izquierda, ha jugado alguna oportunidad como lateral por izquierda, es algo importante a tener en cuenta. En alguna mínima ocasión ha jugado como defensor por derecha, y algo no menor, y una carta muy importante que tiene de Michelis, es que Ramiro Funemori ha jugado en cruz azul en alguna oportunidad como libero. Es decir, en una línea de tres centrales, ha integrado ser el último central, el del medio. Entonces, es algo importante, es una carta importante que tiene de Michelis, y ya para cerrar con los datos, y nos metemos en profundidad con el análisis táctico, nos embarramos de fútbol, es el siguiente, y présteme atención acá, porque no es una boludeza, al contrario. Ramiro Funemori no juega un partido oficial desde el 7 de mayo de 2023. Hace bastante tiempo que Ramiro Funemori no juega un partido por los puntos, un partido oficial. Esto es algo importante a tener en cuenta, sobre todo porque se pretende que el jugador se ponga a la casaca y empiece a disputar los octavos de final. Entonces, en cuanto a ritmo futbolístico, no llega con la mejor de las situaciones, ¿ok? Yo entiendo que él se estará preparando en una pretemporada lo suficientemente sólida como para poder ponerse la casaca y empezar a jugar, pero el fútbol, el ritmo del partido, nunca se termina de conseguir. Solamente se consigue con los partidos, solamente se consigue jugando. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos a embarrarnos de fútbol, como digo. Siempre que yo analizo un refuerzo para un equipo, soy muy claro en lo siguiente. ¿A qué equipo es el cual llega este jugador? ¿Me explico? No es lo mismo pretender un jugador para un equipo que juega de una determinada forma que pretender un jugador para un equipo que juega de otra determinada forma. ¿Bien? No es lo mismo. Uno puede contratar un crack, un fuera de serie, pero que si el equipo no juega a lo que necesita ese crack, ese fuera de serie, es muy probable que no terminen funcionando. Entonces, ¿a qué River llega Funes Mori? ¿Se puede acoplar a este River? ¿Qué es lo que requiere defensivamente River? Número uno, mano a mano. Jugar mano a mano atrás. Sabemos todos que River adelanta mucho las líneas, achica demasiado, te juega prácticamente en el área rival y necesitas tener a los centrales que sean guapos y que te juegues mano a mano atrás. Número dos, transiciones rápidas. En el momento que se produce una ruptura, una línea de presión por parte de River defensivamente, nos encontramos con que hay que volver rápido. Nos encontramos con que la transición tiene que ser lo más rápido posible. Y número tres, las espaldas. A River sabemos todos que como achica mucho el campo de juego, le suelen jugar o lo suelen complicar con pelotazos largos a las espaldas de los laterales y a las espaldas de los centrales. Dicho los requerimientos de River para un central en fase defensiva, vamos con los requerimientos de River para un central en fase ofensiva, que son dos. Número uno, el balón largo a espaldas del lateral rival, del central rival. ¿Esto por qué sucede? ¿Por qué River busca saltear líneas con sus centrales directamente? Porque le suelen juntar mucho las líneas rivales. Eso impide que River pueda tener ese juego por dentro. Entonces busca amplitud y desde con esa amplitud poner la pelota a la espalda de los laterales rivales. Entonces es algo que se nota, que River lo busca con sus propios centrales hoy en día. Lo estarán viendo en pantalla. Y también se busca con los refuerzos, evidentemente. Número dos, el pase vertical entre líneas. Es decir, en el momento que el rival sale, River busca con sus centrales que el propio central no juegue para los costados. Que el propio central juegue en profundidad entre líneas para que puedan recibir por adentro. Dicho esto, vamos con Funemori. ¿Cumple todo esto? ¿Es apto para jugar en este River? ¿Puede funcionar en este River? ¿Tiene lo que River necesita? Bueno, vamos, vamos para allá. Arrancamos primero con la fase ofensiva en Funemori, ¿ok? Y una de las primeras cuestiones interesantes a analizar es la siguiente. Es la del pase largo a espaldas de la línea del mediocampo rival, de la última línea rival, de la línea defensiva. Como lo vemos acá, hay varias veces, hay varias oportunidades en las cuales Funemori pone ese pase. Un pase que a veces sale, hay veces que no sale. Sobre todo tenemos en cuenta desde dónde lanza concretamente el pase. O sea, en River no lo va a lanzar desde acá. En River lo va a lanzar desde un poco más cerca. Entonces la precisión aumentaría en teoría. Porque fíjense, por ejemplo, acá que está un poquito más adelantado. Qué pedazo de pase que mete a espalda del lateral. Lo pone realmente muy pero muy bien. Vamos a ver otra vez otro pase de Funemori a espalda de la última línea rival, pretendiendo saltear línea, saltear línea de presión. Algo que River va a interesarle que lo ejecute el defensor central. Otro ejemplo más. Acá lo tenemos. Fíjense, como lanza, pase largo a espalda del lateral rival. Esto sin lugar a duda que lo vamos a ver. Lo vamos a ver cuando Funemori tenga la remera de River puesta. Les juro por Dios que esto lo vamos a ver. Que vamos a ver cómo Funemori va a lanzar salteando líneas. Porque es algo que River ya lo viene haciendo. Y que Funemori, como les mostré recién, lo puede hacer y lo puede hacer bien. Pasamos ahora a otro aspecto ofensivo. El juego aéreo ofensivo. El cabezazo, en pocas palabras. Bien sabrán los hinchas de River que aquel Ramiro Funemori que se fue de River cabeceaba bien en el área rival. Que ha metido algunos goles de cabeza. Yo ya saben cuál me acuerdo. Evidentemente, el día que me cagaron, un golazo de tiro libre. Pero no importa, no importa, no importa. Pasemos a otra cosa. La cuestión acá es la siguiente. ¿Tiene un buen cabezazo Funemori ahora, en la actualidad, en este 2023, en 2022? Toto, ¿cómo está de juego aéreo Funemori? Bueno, vamos a verlo. Analicémoslo. Fíjense ustedes y saquen sus conclusiones. Acá traje varios cabezazos de Funemori. Este que no termina de tener la mayor de las precisiones. Este que lo dejan absolutamente solo y se le va un poquito más por atrás. Son varios los cabezazos que pude recopilar. Pero fíjense que no termina de captar ninguno. Este va a ser un gol, pero fíjense que lo dejaron realmente muy solo. Este último, ya cuando estaba jugando en 2022 en Arabia, es un buen cabezazo. En fin, cabecear uno no creo que se le olvide nunca de cabecear, evidentemente. Pero hay una cuestión del timing que no termina de ser lo mismo, evidentemente. Por la agilidad, por la fuerza, la potencia que uno podía llegar a tener cuando era más joven. Pero es algo, es un aspecto que evidentemente está presente y que Funemori lo puede llevar a cabo. Pasamos ahora a un aspecto que yo les marcaba como un requerimiento defensivo y ofensivo. Sobre todo ofensivo en este caso. Que necesita un central de River, ¿bien? Es el siguiente. El pase vertical. El pase para adelante. Ese pase que rompe líneas. Evidentemente Cruz Azul de México no juega de la misma manera que juega River, ¿ok? Pero a mí la verdad que este aspecto de Funemori no me terminó de convencer del todo. Fíjense como hay varias oportunidades en las cuales el jugador ex de River, ex de Cruz Azul, hoy en teoría libre, pero sabemos que hubiera River, en algunas oportunidades genera el pase simplón, digamos. ¿Ven? Pase para el costado. Ahí es cierto que no tenía mucha oportunidad, pero tenemos varios pases, ¿ok? Para entretenernos, ¿ven? Pase para adelante. Ese pase estuvo bien, pero no termina de tener un recorrido. Acá lo seguimos a Funemori. Otro pase para el costado. Acá lo vemos con la pelota. Ya trasladando. Tiene oportunidad de meter pase y lo pone para los costados. Son varias las oportunidades en las cuales Ramiro Funemori tiene para ir para adelante y no termina de ir del todo para adelante. O le pasa, por ejemplo, esto, en el cual se le va muy largo el pase una vez es para adelante. Fíjense nuevamente con la pelota y este pase que va también un poco a cualquier lado, teniendo la posibilidad de abrir para la izquierda. Bueno, imprecisiones en los pases. Noté de este Ramiro Funemori que llega a River. Este, por ejemplo, es un buen pase para adelante. Es un pase vertical que no termina de romper líneas como este sí. Por ejemplo, fíjense, van a ver ahora, este es el pase que busca de Michelis. Este es el pase que pretende. Y acá la última jugada de pase de las dos millones de pases que hay, evidentemente. Yo fui haciendo un filtro. Pero fíjense como nuevamente, voy a pasarla otra vez esta jugada, para que vean que tenía opción para ir para adelante y la juega para los costados, la juega para atrás. Algo que yo sé que a de Michelis no le gusta en lo absoluto. Pocos fueron los pases que vimos en los cuales rompía líneas, en los cuales iba para adelante. Y yo creo que esto es un aspecto que lo puede integrar en su juego, evidentemente, Funemori. No es algo excluyente. No es bueno, no va a poder dar pases para adelante nunca porque ya no lo hace. No, evidentemente no. Es un tipo que yo creo que tiene la jerarquía suficiente como para poder agregarle a su juego esto. Y que si el técnico le pide dar pases para adelante, romper líneas desde su posición, lo va a poder ejecutar tranquilamente. Cosa distinta es lo que pasó en Cruz Azul, que es lo que les acabo de mostrar. Ahora pasamos a la fase defensiva de Ramiro Funemori. ¿Cómo defiende Ramiro Funemori? ¿Puede defender mano a mano? ¿Puede anticipar? ¿Es agresivo como le gusta a River y a de Michelis en realidad que sean los centrales? Bueno, eso lo vamos a ver ahora a continuación. Arranquemos primero por el juego aéreo defensivo, que creo yo también es un punto bastante importante. Porque insisto con esto, a River le juegan, y si no le juegan ahora concretamente, le van a jugar en algún momento al buchazo largo, a saltear líneas. ¿Recuerdan, por ejemplo, aquellos partidos de argentinos River con Ábalos de 9? ¿Y se acuerdan que Maidana era quien intentaba tapar, que Gallardo le ponía a Maidana para tapar? Bueno, ahora yo creo que de Michelis con Rodrigo Funemori va a utilizar esa carta para que cuando el partido se le ponga a River cuesta arriba porque el rival le tira pelotazo y con Robert Rojas no puede, con Pablo Díaz no puede, con González Pires no puede, bueno, va a estar ahí Ramiro Funemori porque como vamos a ver a continuación y como lo estamos viendo, es algo que lo puede ejecutar, que lo puede ejercer esta responsabilidad defensiva aérea, ¿ok? Fíjense cómo son varias las oportunidades en las cuales Ramiro Funemori gana de arriba bien. Fíjense acá, ahí lo tenemos. Gana una vez, gana otra vez. Cuando se le pegan, le complican un poco, ¿ok? Esto es algo que lo noté por ver varios partidos, pero cuando se le pegan al rival, se le complica. Fíjense acá cómo no termina de tener el mejor de los timing, pero en general es un jugador que de arriba gana, de arriba gana. Sobre todas las cosas en este último año, dos años que son en donde los trabajé, en donde lo analicé, gana más defensivamente que ofensivamente, ¿ok? Esto es algo en general que se repite en muchos centrales, por no decir prácticamente todos, pero en Ramiro Funemori, que fue un tipo que de arriba ofensivamente ganaba mucho, sobre todo en aquel 2014, 2015. Hoy ya no tanto, pero defensivamente sí que lo puede hacer. Pasamos ahora a un punto importante en un defensor central para el River de Michelis, y es la anticipación. ¿Cómo anticipa Ramiro Funemori? Esto lo vamos a compaginar, a complementar, mejor dicho, con la agresividad que tiene Ramiro Funemori a la hora de defender. Es decir, es agresivo, saben bien que River tiene eso con los centrales de que lo salen a buscar, le sale a buscar la pelota, lo sale a anticipar. Bueno, vamos a ver cómo está de anticipo Ramiro Funemori. Brevemente, muy por encima, fíjense acá, ahí lo tenemos al jugador de River. Anticipa, pero medio-medio, pasamos con otra jugada más. Fíjense acá, otra vez nuevamente, ahí lo tenemos, en donde quiere anticipar y lo hace bien. Bien, entonces, fíjense dónde da el pase, ¿no? Vamos a poner de nuevo esta jugada, para que vean dónde da el pase. Donde tenía la oportunidad de ir para adelante, esto lo podemos complementar con lo siguiente. En donde tenía acá, para dar dos pases o tres pases para adelante, decide jugarla para atrás. Fíjense que todo se conecta con todo a la hora de analizar a un jugador puntualmente. Insisto, no digo que no lo vaya a hacer nunca en River, que no lo pueda hacer, al contrario. O sea, es algo que lo puede agregar a su juego, el hecho de salir verticalmente rompiendo líneas por abajo, desde su posición. Pero, quedémonos con lo siguiente. ¿Anticipa? Sí, anticipa. ¿Ok? Eso es un punto fuerte que tiene Ramiro Funemori. Antes que me lo pregunten en los comentarios, porque sé que me lo van a preguntar, porque ya me lo han preguntado, ¿bien? A la pregunta de, Toto, ¿qué software utilizás para hacer los análisis tácticos? ¿Cómo hacés para que aparezca la columnita esa, el circulito? Bueno, yo utilizo CoachPint, ¿bien? Es el software que utilizo yo para hacer mis análisis tácticos, ¿bien? Hablé con la empresa para que me puedan dar un software picante, para que pueda utilizarlo y traerles a ustedes el mejor contenido táctico posible. Y, para ustedes, les conseguí 14 días gratis, ¿ok? Para que se puedan descargar el CoachPint, el programa que yo utilizo para los análisis tácticos, completamente gratis. Así que, si les interesa, porque sé que hay mucho de mi comunidad que les interesa, el análisis táctico, el poder dibujar sus jugadas, bueno, utilicen CoachPint, el link lo tienen en la descripción, completamente gratuito. No tienen que pagar nada, tienen 14 días gratis, ¿eh? Se las conseguí porque, bueno, arreglé, arreglé ahí, ¿bien? Así que, bueno, vayan a disfrutarlo, vayan a utilizarlo. Si no saben cómo funciona, tienen unos tutoriales que la propia compañía le otorga a los usuarios para que puedan aprender a utilizarlo. Pero ya les digo que es algo bastante sencillo de utilizar. Tienen el link en la descripción. No me estiro más. Continuamos con el táctico. Y pasamos ahora a un punto muy, muy importante realmente como defensor central de River. Y es la agresividad. A la hora de defender Ramiro Funemori, ¿es lo suficientemente agresivo como para integrar una saga central en River? ¿Como para ser defensor central en River? Bueno, ahí vemos que va a presionar, va a ser agresivo, pero no termina ganando. Vamos a ver qué sucede en esta otra jugada. Nuevamente, algo similar. En pocas palabras, en términos futboleros, como decimos en mi barrio, quedó pagando en varias oportunidades. Pero esto no quiere decir que en todas vaya a ser así. Por ejemplo, ahí obligó que el rival juegue para atrás. ¿Por qué? Por ir a presionar. Cierto es también que el equipo no acompaña a jugar de esta determinada manera. Pero fíjense como ahora nuevamente también obliga al rival a jugar para atrás. Vamos con otro ejemplo más. Acá lo tenemos. Ahí está Ramiro Funemori. Casi, casi como último hombre. Va a salir a taparle el pase y lo va a hacer bien, evitando que jueguen para el otro lado. A ver, en pocas palabras, hay algunas oportunidades en las cuales no ejerce el mejor de los timing, pero en general cuando el equipo un poco lo acompaña suele cumplirlo bien, ¿ok? Vamos con otro ejemplo más de la agresividad a la hora de defender de Funemori. Acá lo tenemos. Ahí está. Fíjense, en esta sale demasiado lejos. Y eso es algo que lo note también, ¿eh? Que en varias oportunidades sale demasiado lejos. Yo esto se lo puedo atribuir a un error de él, evidentemente, también. Pero a que el equipo no lo acompañaba en ningún momento a la hora de presionar. Insisto con esto. Son diferentes las maneras que tiene de jugar el Cruz Azul respecto a River. Y esto influye. Nosotros tenemos que analizar la cuestión personal. El cómo él va a ser agresivo hacia adelante, va a recuperarlo, va a presionar lo máximo que puede. Y esto es algo que se complementa muy bien con lo que River pretende para los centrales. Pasamos ahora a otro punto defensivo bastante importante. El uno contra uno. Que es diferente al mano a mano. El mano a mano yo lo considero cuando no hay nadie atrás. El uno contra uno es uno contra uno. El ir a intentar interceptar al rival que lo está por eludir, que lo está por gambetear, ¿ok? Vamos a ver cómo se desempeña Ramiro Funemori en este aspecto puntual. Atención, observemos que acá, por ejemplo, ahí lo vemos en ese circulito, un poco que queda pagando también, ¿no? Vamos a ver, otra oportunidad más. Acá lo tenemos con toda la línea que lo respaldaba en esta oportunidad. Corta bien. Muy bien por Ramiro Funemori. Intercepta bien. Ahora, fíjense acá en esta jugada porque es algo que se repite en él que lo he visto varias veces y es lo siguiente. En el uno contra uno, Funemori generalmente intercepta bien. Ahora, cuando lo gambetean para su zurda, él es zurdo, pierde. En la gran mayoría, pierde cuando lo gambetean para la zurda. Si va como una flecha a la zurda, evidentemente no. Pero cuando le salen para la derecha y salen después para la zurda, generalmente pierde. Y esto es algo que lo tiene que trabajar, evidentemente, porque si no le van a complicar la vida. Acá lo vemos. Fíjense cuando lo encaran para la zurda, ahí pierde. Pierde y por bastante realmente. Además de la rapidez de Zuniga. Fíjense nuevamente. Vamos a ver acá. Como otra vez lo encaran para la zurda, lo van a encarar para la zurda, le sale en poco estado y nuevamente pierde. Ojo con esto, hermano. Ojo con esto porque lo pueden complicar. Fíjense en esta oportunidad. Lo van a encarar para la derecha y ven que no le saca demasiada distancia cuando le salen para la derecha. Esto es algo importante. Es un detalle que el rival que te estudie puede complicarte la vida. Funemori, hay que reforzar esa izquierda para que no le salgan con tanta facilidad. En cuanto a lo que es distancia, ritmo y un pibe de 20 y pico le va a sacar diferencia, pero porque es lógico, es un jugador de 32 contra uno de 24, de 23, son 10 años de diferencia. Evidentemente que se nota. Ahí es donde Funemori le tiene que tirar la experiencia encima. Pero como para cerrar este punto del uno contra uno, que insisto, diferente al mano a mano y al mano a mano lo vamos a ver en el siguiente punto, yo les digo que cuando lo encaran para la zurda lo complican. Lo complican. Es algo que él lo va a tener que reforzar porque si no lo van a volver loco por ahí. A la hora del ritmo lo suelen complicar también. Entonces, en el uno contra uno va a tener que evitarlo Ramiro Funemori o reforzarlo, que puede también tranquilamente pasar. Y llegamos al último punto de este análisis táctico que es el mano a mano. Bien, el mano a mano ya lo expliqué. Bien sabemos que en River los defensores centrales juegan mano a mano. Juegan a 70 metros del arco propio. Muy alejado. 60 metros del arco propio. Muy alejado. Y eso implica una responsabilidad y hay que saber jugar. Hay que tomar un riesgo realmente y hay que saber jugar de esta manera. Bueno, el cruzazón lo juega de esta manera. Entonces, me costó encontrar jugadas en las cuales Funemori juegue como último a 60 metros 70 del arco. Bien, pero encontré algunas que pueden servirnos de patrón para entender cómo Funemori está para ejercer esta responsabilidad. Fíjense que acá un poco que la pierde, un poco que no, le cruzan la pierna, pero lo fue llevando, fíjense, vamos a ver la nueva, cómo le pone el cuerpo, lo va llevando a no poder ganar la pelota de manera limpia. No termina en nada. Entonces, bueno, son pocas las jugadas. Realmente me hubiese encantado encontrar más, pero de verdad que no las hay. Entonces, son pocas las jugadas como para interpretar si está para jugar de último o no. Yo creo que tiene que empezar a encontrarle el ritmo a jugar de último, sacando que no juega desde el 7 de mayo, sacando eso. De todas maneras, es acostumbrarse a jugar de último, cosa que ni con Gallardo en 2015 lo hacía. Es algo complejo, es algo difícil que lo puede adquirir, obvio que lo puede adquirir, pero sepa el hincha de River que se encuentra con un jugador que en algunas cosas cumple para jugar de defensor central y en otras no. ¿En cuáles cumple y en cuáles no? Eso se lo dejo a criterio de ustedes en los comentarios, ¿ok? Los quiero leer absolutamente a todos y a todas en los comentarios para que opinen. Toto, yo lo vi mejor en esto, yo lo vi peor en lo otro. Bueno, como ustedes lo digan, ¿cuáles son mis opiniones? Si me van a preguntar puntualmente, yo creo que el pase largo a la espalda del rival es muy valioso y lo tiene, ya lo tiene incorporado, yo creo que la presencia en el juego aéreo es algo también importante, tanto defensivo como ofensivo y la agresividad también es importante en este nuevo refuerzo de River. Como punto débil marcaría, sí, que hay poco pase vertical, por lo que vi, hay poco pase vertical y que en el 1-1 le suelen complicar. Yo creo que va a necesitar un respaldo de alguien más, ya sea de Enzo Pérez, de algún lateral, pero va a necesitar un respaldo sobre todo hasta que encuentre el ritmo que tiene el fútbol argentino y el ritmo que tiene él propiamente. Pero bueno, gente, esto ha sido todo por hoy, esto ha sido mi análisis táctico de Ramiro Funemori, vamos a hacer evidentemente con más refuerzos tanto de River como de Boca, así que esténse atentos si les gusta este contenido, denle un like, suscríbanse al canal, nosotros nos vemos, un saludo muy grande, chau, chau. ¡Suscríbete al canal!